La evolución de los precios a lo largo del año 2013 va a ser extraordinariamente positiva porque tenemos que partir que para poder corregir los desequilibrios económicos que se han acumulado en nuestro país lo que hace falta es una bajada bastante, es decir, suficiente, es decir, brutal de los precios de la vivienda. Me parece muy razonable pensar que a lo largo del año 2013, a finales del año 2013, ya veamos bajadas en el mercado de segunda mano, en las vendas entre particulares que ronden el 58-60% a sabiendas que ya en zonas de clase económica de muy baja a media, por ejemplo en el Gran Madrid han bajado ya el 56%, en Barcelona otro tanto, y que continuarán bajando. Se está envasando una enorme oferta de pisos, tanto de construcción que están siendo finalizados, el sistema financiero que tiene terrenos baldíos cuyo valor de tasación ya ha sido prácticamente amortizado, ha sido aprovisionado o en gran parte pueden construir a un precio muy inferior a aquel que tendrían que vender los constructores para hacer frente a los gastos de inversión que han tenido, es decir, sale una gran oferta a precios mucho más baratos. Además, hay un mayor conocimiento por parte de la población de lo que está sucediendo realmente en el mercado inmobiliario, consecuencia de lo cual se contrae todavía más la demanda, y no olvidemos, la primera media población en España está tremendamente invertida, tenemos un 38% menos de población en el grupo de edad de 10 a 24 años que de 25 a 38. En definitiva, en el mercado inmobiliario todavía hay que esperar hasta el año 2016-2018 donde tal vez los precios de los pisos comiencen a estabilizarse. ¡Gracias!